Bienvenidos al canal, resolvamos en esta oportunidad la integral de 1 entre 1 más raíz de x para ello vamos a hacer el cambio de variable u igual a 1 más raíz de x lo que implica que u menos 1 es igual a raíz de x y esto a su vez implica que u menos 1 al cuadrado es igual a x de donde al derivar en ambos lados vamos a tener 2 por u menos 1 por du igual a dx de manera que este valor de dx que acabamos de calcular lo vamos a sustituir aquí arriba mientras que el 1 más raíz de x que está acá va a ser sustituido por este u que fue nuestro cambio de variable hagamos esta sustitución, al hacer esta sustitución vamos a tener que y es igual a la integral de 1 sobre u multiplicando a dx que es 2 por u menos 1 por du aplicando propiedad distributiva acá esta integral se puede escribir como 2u sobre u menos 2 sobre u y todo esto por du esto se convierte entonces en 2 por la integral de du menos 2 por la integral de du sobre u que a su vez es 2 por u menos 2 por el logaritmo del módulo de u todo esto más una constante ahora bien devolviendo el cambio de variable es decir escribiendo 1 más raíz de x donde aquí tenemos el u vamos a obtener finalmente el resultado requerido esto es 2 por 1 más raíz de x menos 2 por el logaritmo del módulo de 1 más raíz de x todo esto más la constante esto finaliza el ejercicio gracias por su atención gracias por su atención